Mars. Ok, vamos a hacer una meditación con el mar, con las olas, más que el mar, con el agua. Si sienten que se distraen, mantengan su atención en su respiración. Eso nos ayuda a mantenernos concentrados en la meditación. Si sientes que te distraes, si sientes que aparecen muchos pensamientos, mantente tranquila y respirando, es normal. Después de quedarte ahí un ratito, los pensamientos empiezan a disolverse, empiezan a ordenarse y a pasar uno a uno. Me invito a acomodarse y a cerrar los ojos. Meditemos. Vamos a empezar por sentir nuestra respiración, poner nuestra atención en nuestra respiración. Siente como entra y sale el aire de tus pulmones, de tu cuerpo. Puedes respirar como tú quieras, como te sea cómodo, como se sienta natural. Siguiendo tu respiración, siente como el aire recorre tu cuerpo. E imagina que el aire puede ir limpiando tu cuerpo. Siente como con cada inhalación te vas llenando de aire limpio. Siente como este aire limpio va limpiando tu cuerpo de toda tensión, de toda negatividad. Y al exhalar sientes que sueltas todo aire sucio, toda negatividad y toda tensión de tu cuerpo. Siente si hay alguna tensión o alguna incomodidad en tu cuerpo. Y suavemente, siguiendo el ritmo de tu respiración, ve soltando esas tensiones de tu cuerpo. Siente como entra y sale el aire de tu cuerpo, te invito a imaginar y a sentir tu energía. Imagina que tu energía va subiendo por tu cuerpo como el agua. Imagina que estás en una tina y que esta tina se va llenando de agua. Imagina que puedes sentir como lentamente esta agua, a medida que se va llenando, va subiendo por tu cuerpo. Primero la sientes en tus pies, en tus tobillos. Va subiendo por tus pantorrillas. Siente tu energía, imagina que vas subiendo como esta agua, llega a tus rodillas, a tus muslos. Tu energía va llenando tu cuerpo como un agua que va llenando una tina. Siente como sube por tu abdomen, por tu cintura, como pasa por tus costillas. Siente como va subiendo, como tu energía recorre todo tu cuerpo. Siente como pasa por tus costillas, por tu pecho, por tu espalda. Sube por tus hombros. Siéntela en tus brazos, en tus antebrazos, en tus muñecas, en tus manos, en los dedos de tus manos. Siente tu energía en tu cabeza, en tu cuello, en tu cara. Siente como estás completamente llena de energía, de pies a cabeza. Siente como siguiendo tu respiración, has entrado en un estado más profundo de tu cuerpo, de tu ser y de tu mente. Y en este estado más relajado te invito a observar tus pensamientos, sin juzgarlos. Solo reconoce lo que aparece en tu mente y déjalo pasar. Puede ser que aparezcan muchos pensamientos en tu mente. Puede ser que aparezcan algunos sentimientos o emociones. Es normal. Mantén tu atención en tu respiración y observa el flujo de tu mente. Trata de no desarrollarlo. No interpretes los pensamientos. No les busques un origen. Ni un significado. Solo son lo que son. Reconoce que aparece un pensamiento en tu mente y trata de soltarlo. Dejar que pase. Pon tu atención en el espacio que hay entre un pensamiento y otro. Cuando sueltas una idea, justo antes de que aparezca la próxima, hay una brecha. Imagina que este espacio es como un tranquilo lago. Este espacio es tu mente. Y tus pensamientos son como las olas en este lago, al igual que las olas en el agua. Cada vez que aparece un pensamiento en tu mente, deja que se disuelva como se disuelve una ola en el mar o en el lago. Quédate un momento aquí observando tus pensamientos, uno a uno, como olas en este lago que aparecen y luego se disuelven. Trata de que tu atención esté en el lago tranquilo, en el espacio entre los pensamientos. Este infinito espacio es tu mente. Si mantenemos la mente despejada de los pensamientos, reconocer la próxima idea o sentimiento será más fácil de ver. El próximo pensamiento que aparezca en tu mente lo podrás observar con claridad. Quédate aquí un momento observando tus pensamientos. Sigue tu respiración. Observa los pensamientos que aparecen en tu mente, los sentimientos. ¿Qué será lo que estas ideas nos quieren revelar? En este momento y en este estado, te invito a intencionar mantener la mente despejada. Invita a tu cuerpo y a tu mente a tener la disposición este día de mantener la mente despejada. De que cada vez que aparezca un pensamiento, poder observarlo como lo observamos ahora y dejarlo pasar. Para mantener la mente clara y despejada y así reconocer los pensamientos más adecuados para enfrentar toda situación que tengamos que enfrentar el día de hoy. Agradecele a tu cuerpo y a tu mente por trabajar en conjunto y ayudarnos a navegar esta vida. Una mente despejada siempre te va a ayudar a poder observar tus pensamientos de manera clara y transparente. Conservando este ritmo mental y este estado, te invito a ir tomando conciencia de tu cuerpo, ir volviendo lentamente a este espacio físico. Cuando tú quieras, abre tus ojos y vuelve aquí conmigo. Mira, no han vuelto, quedaron profundamente relajadas. Está bien, descansen, lo merecen, es necesario. El descanso y la buena alimentación también son muy importantes para la mente despejada.